Informe actualizado, Michelle Bachelet afirmó estar preocupada por la inhabilitación de varios diputados. Aseveración, presidente Nicolás Maduro afirmó que el gobierno estadounidense no podrá afectar la estabilidad de la nación. Expectativas, Fede Cámara se insta al diálogo social como herramienta para generar oportunidades en el país. Presupuesto de la Nación, Asamblea Constituyente aprobó 252 billones de bolívares para inversión social de 2020. Votación crucial, Cámara Baja definirá si proceso de juicio contra presidente estadounidense Donald Trump va o no al Senado. Caos tras las rejas, al menos 14 reclusos murieron y otros 11 resultaron heridos tras tiroteo registrado en una cárcel. Conocieron a sus rivales, fase preliminar y de grupos de la Copa Libertadores ya están definidos. Comprometido con su público, Nicky Jam realiza concierto pese a una fuerte lesión en el tobillo. No aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo, me manda el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta es la isla. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Muy buenas tardes Venezuela, sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Benevisión. Saludamos al nombre del equipo de Noticiero Benevisión, Nieves Oteldo y Diana Martínez, quienes ya estamos listas para iniciar el recorrido por las informaciones. Y de inmediato comenzamos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, afirmó estar preocupada por la inhabilitación de varios diputados de la Asamblea Nacional ante el panorama electoral del año 2020 en Venezuela. Durante la actualización oral del informe sobre el país, la diplomática instó a las autoridades a continuar con la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos. Manifestó su inquietud por los llamados para seguir armando las milicias. Es crucial garantizar las libertades públicas que son fundamentales para crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas. En este sentido me preocupan el levantamiento de la inmunidad de cinco diputados de la oposición, elevando el total a 30 diputados de la oposición despojados de inmunidad, así como los actos de hostigamiento contra representantes de la oposición, incluido el presidente de la Asamblea Nacional. También me preocupan los llamados por parte de autoridades de alto nivel para seguir armando las milicias, así como la presentación ante la Asamblea Nacional Constituyente de una propuesta de ley que fortalece e incorpora la milicia nacional a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que el gobierno de Estados Unidos no podrá afectar la estabilidad de la nación. A su juicio, Venezuela es un país soberano e independiente. ¿Puede entenderlo Donald Trump que lo entienda? Y si no lo puede entender, que no lo entienda. No nos importa. Pero si Donald Trump quisiera entenderlo, ¿por qué el pueblo de Venezuela está triunfante? Busque en Bolívar la moral, el espíritu. Lleva a nosotros a la batalla. Somos hijos de Bolívar. Somos hijos de la libertad. Y no podrá el imperio norteamericano contra la patria de Bolívar. No podrá ni hoy ni nunca. El mandatario pidió a los ministros Aristóbulo Isturiz y César Trompis crear iniciativas para el reforzamiento de los valores de la juventud venezolana. Esto en el marco del aniversario del fallecimiento del libertador Simón Bolívar. Fede Cámaras aseguró que en el 2020 deberá tomar relevancia el diálogo social como herramienta principal para canalizar la construcción de soluciones de consenso y generar oportunidades en el país. El presidente de la institución, Ricardo Cusano, afirmó que trabajarán en pro de la producción, el empleo y la independencia ciudadana. Otro elemento importante que en el 2020 tendrá que tomar relevancia es el rescate del diálogo social como herramienta para canalizar la construcción de soluciones de consensos. De manera de garantizar la verdadera participación de todos los actores de la sociedad en el diseño de un sistema inclusivo y generador de oportunidades para todos en el país. Es una premisa universal que el nivel de diálogo social de un país es proporcional a su nivel de democracia. Fede Cámaras reiteró su compromiso a seguir promoviendo la reinstitualización del país, el impulso de la inversión privada en el aparato productivo nacional, así como rescatar las capacidades de financiamiento de la banca y recuperar el poder de consumo del venezolano pese a la difícil situación que atraviesa la nación. El constituyente Andrés Eloy Méndez se informó que 252 billones de bolívares será el monto para la inversión social del presupuesto de la nación para el año 2020. Aseguró que el gobierno nacional ejecutará el 10% de los fondos utilizados en años anteriores debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Ya aprobado y de primicia nacional, el monto del presupuesto nacional son 252 billones de bolívares soberanos. Si quisiéramos hablarlo en euros, para tener una cifra más cercana, estamos hablando de 5 mil millones de euros. Méndez se detalló que en el próximo año al menos 4 mil millones de bolívares van a ingresar al país por la producción petrolera y 45 billones por la recaudación de impuestos a través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT. Omar Bautista, presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, aseguró que el mercado exportador del país se encuentra cerrado ante la situación económica. Bautista manifestó que los fabricantes deben vender el 20% de las divisas al Banco Central de Venezuela, mientras que en otros países los exportadores pueden disponer del 100% de las divisas. Sostuvo que la normativa de licencia de exportación afecta al sector de autopartes y que muchas de las inspecciones que hacen en los puertos dañan la mercancía que va al exterior. Aseveró que la fabricación e importación de partes automotrices durante 2019 fue muy compleja debido a la pérdida del poder adquisitivo de la población. Detalló que hubo una contracción del 15% de la capacidad operativa del 63% de las empresas promedio. Fueron desmantelados dos campamentos y 16 laboratorios de droga en la frontera con Colombia. Así lo informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Según el ministro del municipio Jesús María Semprún, del estado Zulia, durante una operación de inteligencia de tres días denominada Catatumbo 03-2019, fueron incautadas e incineradas 4.079 kilos de cocaína, 3.694 kilos de pasta base y 24 toneladas de productos químicos líquidos y sólidos esenciales para la fabricación de estas drogas ilícitas, así como otros implementos para su preparación a través de la red social Twitter. Reverol afirmó que se dio un duro golpe a la industria transnacional del narcotráfico, que procedente de Colombia con la incautación de más de 7 toneladas de drogas ilícitas. Reiteró que los cuerpos de seguridad ciudadana se mantienen en constante monitoreo para evitar que organizaciones criminales utilicen el país como puente de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes tiene previsto una votación histórica de los dos artículos que conforman la acusación contra el presidente Donald Trump, una decisión que sometería al actual mandatario a un juicio político que podría derivar en su destitución. Por el momento, se desarrolla un debate de seis horas, donde los 431 congresistas deberán analizar los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso que pesan sobre Trump. La sesión había arrancado con una votación sobre una moción republicana para posponer el debate que finalmente no prosperó. El mandatario es acusado de haber presionado a Ucrania con ayudas militares para abrir una investigación contra su rival político, el ex vicepresidente Joe Biden, y su hijo por supuesta corrupción en Kiev. De ser aprobado el impeachment, el proceso pasaría al Senado de mayoría republicana que ya está organizando su audiencia para enero, siendo la tercera ocasión en que un mandatario en ejercicio se sometería a este proceso en la historia del país. Desde su cuenta de Twitter, Trump reiteró que no ha hecho nada incorrecto y aseguró que el posible juicio político representa un abuso de poder inconstitucional y sin precedentes por parte de los demócratas. En Panamá, al menos 14 reos murieron y otros 11 resultaron heridos en un tiroteo registrado este martes en la cárcel La Joyita, en las afueras de la capital. Según el subdirector de la Policía Nacional, Alexis Muñoz, la situación se produjo en la tarde de ayer entre miembros de las pandillas recluidos en el pabellón 14 de la prisión. Aseguró que las autoridades retomaron el control del penal, que de acuerdo con las estadísticas oficiales, alberga 3.733 presos y tiene una sobrepoblación de casi 900 personas. Asimismo, se conoció que los líderes del incidente serán reubicados y se mantienen actualmente aislados por separado para evitar nuevos brotes de violencia. Por el momento, se desconoce cómo ingresaron las nueve armas utilizadas por los reclusos y que ya fueron incautadas. Amigos, es momento de realizar nuestra primera pausa. Al regreso volvemos con más información, no sea parte. Paciente José González requiere con carácter de urgencia donantes de sangre o RH positivo. Quienes puedan colaborar, por favor dirigirse al Hospital Central de Valera, en el Estado Trujillo, o comunicarse a los teléfonos 0416-611-8441 o 0424-270-4565. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. El metro de Caracas activó una ruta de contingencia de metrobús desde la estación La Paz hasta la zona rental tras una falla eléctrica que afectó la línea 12 del sistema de transporte subterráneo. A través de su cuenta en Twitter, la empresa indicó que las estaciones Artigas, Maternidad, Capuchinos y El Silencio no están prestando servicio comercial. Destacaron que el transporte subterráneo solo está operativo desde la estación Zoológico, Las Adjuntas y La Paz. Aseguraron que se encuentran trabajando para solventar la situación. El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó que al cierre de este 2019, 15 espacios públicos del municipio fueron recuperados para el disfrute de los vecinos. Euclides Sotillo con la información adelante. Para Duque, el hecho de que los habitantes de Chacao disfruten nuevamente de los espacios abiertos en la jurisdicción con eventos nocturnos es un logro ciudadano. Son espacios que estaban quizás en un estado de abandono, hemos logrado recuperarlos y recuperar la noche para nuestros vecinos. Todas las plazas y todas las urbanizaciones nos hemos organizado para que cada mes hagamos un evento que lo hemos denominado Nocturneando y en estos eventos vienen miles de personas demostrando que la noche es recuperable, que cuando el vecino toma sus espacios, los delincuentes se van. Así lo declaró tras colocar junto a representantes del Consejo Municipal una ofrenda floral en la Plaza Bolívar de Chacao al Libertador al conmemorarse 189 años de su muerte. El alcalde Duque también invitó a todos los vecinos del municipio a recibir este 2020 acá en la Plaza Bolívar de Chacao y también en la Plaza de los Palos Grandes. Euclides Sotillo, Noticiero, previsión. El director del Terminal Interurbano de Maturín, Alberto Escorihuela, expresó que hasta ahora ha disminuido el 60% de la movilización en el terminal de pasajeros. Alexis Abreu con la información. Escorihuela manifestó que hasta ahora ha habido poca movilización en esta temporada decembrina en comparación con el año pasado. En comparación con el año pasado está bastante baja. Ya a hoy, hoy 17 de diciembre, ahora que se está viendo la movilización de personas en comparación del año pasado que empezó la movilización desde el 5 de diciembre. Es la diferencia que estamos viendo ahorita, pero esperemos acá de movilizar de 15 mil a 20 mil personas en este mes de diciembre. Asimismo, destacó que durante los próximos días se espere que aumente la afluencia de pasajeros tanto de entrada como de salida en la región monaguense. En eso tenemos aproximadamente unos 150 diarios. En cuanto a unidades masivas, tenemos unas 32, que son las que se encargan de Valencia, Caracas y Maracay. Y en cuanto a las encabas, Santelena y Bolívar, tenemos aproximadamente unos 45 diarios, que contamos con eso para dar respuesta en caso de que haya necesidad de movilizar. Por último, el director del Terminal Interurbano de Maturín, Alberto Escorijuela, hizo un llamado a los usuarios a mantener las instalaciones de este terminal terrestre, ya que se invirtió para el beneficio de propios y visitantes. Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero, Venevisión. En Zulia, productores agropecuarios en conjunto con la alcaldía del municipio Colón afinaron estrategias para garantizar la producción de carne y leche en el sur del lago. José Leonardo Nava con los detalles. Durante la juramentación de la nueva directiva de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del municipio Colón y la inauguración del óvalo Luis Alberto Camacho en el complejo Ezequiel Zamora, el alcalde de Black de Mil Labrador destacó la necesidad de unir esfuerzos para garantizar la soberanía alimentaria. Primero, aumentar la producción, es decir, garantizar el abastecimiento de la carne y la leche como rubro estratégico del país. Dos, acabar con el tema de hacer un bloqueo, hacer un cerco en el tema de la lactosa que nos permita entonces tomar la exportación de la carne. Gerardo Ávila, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago, manifestó que pese a las dificultades que afrontan para obtener los agroinsumos, combustible y financiamiento, continuarán produciendo los alimentos requeridos. Proyectar a nuestro país como una potencia ganadera, porque tenemos los productores, tenemos las tierras, tenemos la experiencia y en ese sentido estamos apuntando. Vamos a seguir trabajando, buscando nuestros objetivos, nuestras metas con criterio técnico, vamos a seguir avanzando porque la solución de Venezuela está en el campo. El trabajo en conjunto entre los ganaderos y las autoridades locales también busca la creación de un fondo cuyo 0.5% de las ganancias obtenidas de los principales rubros de la zona sur del lago de Maracaibo sean destinadas para garantizar la seguridad que requieren los productores. Desde el Estado Zúlida, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. El presidente del Servicio Autónomo de Vialidad del Estado Sucre, Héctor Ancheta, informó que más de 12.000 toneladas de asfalto se colocarán para mejorar la movilización vehicular en la entidad. Joan Natalice Bayos nos tiene la información adelante. En el Estado Sucre se inició la rehabilitación de las vías nacionales como parte de la Misión Venezuela Bella. Se colocarán más de 12.000 toneladas de asfalto en todo el Estado Sucre, específicamente, más específicamente en las troncades, mejorando la vialidad de nuestros transeúntes. Destacó que las labores forman parte de un plan integral que abarca desmalezamiento asfaltado y demarcación. Todo con nuestros obreros, con nuestros trabajadores, con nuestro equipo y más que todo con nuestro asfalto producido por nuestros trabajadores en las plantas de la gobernación del Estado Sucre, como son la de Yaguaraparo, en el municipio de Cajigal, y la de Pantoño. Desde el Estado Sucre, Joan Natalice Bayos, Noticiero, Benevisión. El ministro de Interior de España, Fernando Grande Marlaska, informó que el número de solicitudes de asilo en ese país alcanzó las 107.000 en este año 2019, casi el doble del año 2018 impulsadas por el éxodo venezolano. Durante el Foro Global de Refugiados, Grande Marlaska aseveró que el 75% de las solicitudes proceden de Latinoamérica, siendo Colombia y El Salvador los otros dos países con un destacado número de solicitantes aparte de Venezuela. El ministro resaltó que España aportará entre 2020 y 2022 hasta 50 millones de euros como contribución a las respuestas de la crisis que vive Venezuela. En alianza con los planes de asistencia coordinados por Naciones Unidas. El funcionario español señaló que el compromiso de España es evidente, ya que participa en la formalización del Pacto Global sobre los Refugiados, suscrito hace un año. Además, resaltó que el programa España con ACNUR es la mayor fuente privada de danaciones en el mundo. El gobernador del Estado Huarico, José Vázquez, aseguró que la única forma de superar las sanciones internacionales contra Venezuela es impulsar a la producción nacional. En base a las misiones del Totumo ubicada en San Juan de los Morros, el mandatario regional encabezó una jornada de atención social en la que fueron beneficiadas 523 familias de la jurisdicción. Hoy estamos trabajando en atención social, pero también decirle que en cumplimiento de esos programas sociales estamos atendiendo a nuestros niños y niñas, entregándoles ya su juguete como anticipado al niño Jesús, pero también en la protección social de los alimentos, sus módulos CLAS, el tema del pernil, todo esto, beneficio para complementar el sistema de alimentación. El mandatario regional considera importante la unificación de todos los sectores productivos para superar la situación económica que atraviesa el país. Destacó los créditos que aprobó durante el 2019. Este año financiamos cerca de 7.000 hectáreas al Poder Popular, a los consejos comunales, aparte de los patios productivos que se van sumando. Afirmó que está comprometido a lograr que Huarico incremente su producción en 2020 a fin de aportar rubros que puedan ser exportados, esto para beneficiar a todo el país. Organizaciones no gubernamentales especialistas en salud reportan el fallecimiento de pacientes renales en Táchira como consecuencia de la crisis por servicios públicos y falta de tratamiento. Somarineclo con toda la información. Según especialistas de la ONG Proyecto 860, en Táchira se habían registrado 500 pacientes nefrópatas, de los cuales 264 han fallecido. En el estado existen siete unidades de diálisis, que se les dificulta atender a las personas con requerimientos renales tres veces a la semana por cuatro horas diarias. Es una cifra muy alta, muy alta en un año, y obviamente se ha incrementado por las fallas en el acceso a los servicios. Las unidades de diálisis no están funcionando en un 100% por los problemas que hay de electricidad, falta de agua e incluso falta de insumos que no llegan constantemente. Por otra parte, la ONG alerta sobre el incremento de la incidencia de cáncer gástrico en Táchira. En 2019, 122 hombres han muerto por esta patología por no acceso a tratamientos. El estado Táchira en el 2013 presentó, por ejemplo, 1.075 casos de cáncer que fallecieron, 92.8 por 100.000 habitantes, y en el 2017, por ejemplo, hubo 1.134 defunciones por cáncer. Es decir, hay un aumento aproximadamente como de un 20% anual. Cabe destacar que diferentes ONG levantan un informe con estas cifras para ser elevado a la Unión Europea. En Táchira, Marineglot, Noticiero Benevisión. En el municipio Bolívar del estado Monagas, el Consejo Municipal deberá elegir un nuevo alcalde de Caripito luego de la renuncia de Nelson López. El alcalde de Bolívar fue imputado el pasado 1 de octubre de 2018 por presuntamente estar involucrado en la muerte de Hugo Centeno, campesino de esa zona. Actualmente, el alcalde encargado es el concejal Carlos Rojas. Los miembros del Consejo Municipal deberán elegir un alcalde sucesor de inmediato para que ejerza las funciones competentes de esa localidad. Y maestros del estado Carabobo aseguraron que durante el 2019 se acentuó el deterioro de las instalaciones, las deserciones de estudiantes y profesores y la pérdida del poder adquisitivo de los docentes. Rando Alfa Blanco nos cuenta más. Los representantes del Magisterio informaron que durante el 2019 mensualmente se registró un promedio de 200 maestros de las escuelas estadales que renunciaron a sus cargos, bien sea para migrar o dedicarse a otras labores. La deserción también fue de estudiantes. Aulas que tenían una matrícula de 30 alumnos se redujeron a un promedio de 15 a 17. Las infraestructuras lamentablemente están en el 95% olvidadas, con maleza, baños deteriorados, techos rotos, niños cargando tobos de agua para poder bajar los baños, sin comida. En las escuelas de las 363 escuelas, ninguna ha recibido el servicio de comedor o de comida como debería ser. El salario de los docentes sigue siendo insuficiente y el aguinaldo no les alcanzó ni para comprar la cena de Navidad. No puedo comprar una yaca porque tengo que comprarle a los demás miembros de la familia. La ropa, la ropa está súper cara, no hay nada, no hay juguete, nada, nada más el día a día de lo que vamos a comer. Para eso fue el pago de los aguinaldos, no para cubrir las necesidades navideñas. Los maestros dudan que el 7 de enero puedan retornar a las aulas de clases ya que ni cuentan con el dinero para pagar el pasaje a sus escuelas. En Carabobo, Rando Foblanco, Noticiero Benevisión. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, victoria legal. Después de tres años, símbolo de Me Too gana la demanda. Los detalles al volver. Julio César Nucete requiere con carácter de urgencia fentanil en ampollas y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan ayudar, por favor comunicarse a los números 0424-608-5023. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. 12 y 31 minutos del mediodía. Continuamos con más información. El Sistema de Orquestas y Coros Juveniles de Caripito realizó su tradicional concierto de cierre de año con la participación de músicos y cantantes del municipio Bolívar del estado Monagas. Verónica Marchand, trompetista de la Orquesta Sinfónica Juvenal Ravelo de Caripito, aseveró que el objetivo del sistema es inculcar música a jóvenes de todo el país. Hablando en nombre de todos los músicos del país, sabiendo que la misión del sistema es inculcar a los chicos música y alegrar al país con música, teniendo una gran educación de calidad, podemos ver que para nosotros el significado del sistema es algo muy espectacular, algo que nos llena. El sistema es alegría, es música, es inteligencia, disciplina y educación para todos los niños de nuestro país y llenar de alegría nuestro país. Juan Carlos Rauseo, director del Núcleo Caripito, indicó que estas actividades fortalecen el trabajo que vienen realizando los músicos de ese pueblo chocolatero monaguense. En el Núcleo Caripito estamos realizando actividades netamente académicas, constructivas para los niños y así fortalecer, por supuesto, el bienestar para estos niños venezolanos. Este concierto fue realizado a casa llena en la Sala Maestro Andrés Graterol en la sede de la Orquesta Sinfónica de Caripito. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo, Diana, y lo hacemos en Japón. Así es, un tribunal condenó a un conocido periodista a indemnizar con unos 30 mil dólares a una reportera que lo denunció por violación. Un caso que generó gran debate en el país en el 2017 en pleno auge del movimiento Me Too. Según la acusación, la violación de la periodista Shiori Ito, de 30 años, fue cometida por Nuryuki Yamaguchi, quien le había prometido ayuda para encontrar un trabajo. El hecho se produjo en un hotel en el año 2015 mientras la joven se encontraba inconsciente después de una cita para cenar. La mujer demandó al periodista por el sufrimiento derivado de la agresión luego de que las autoridades desestimaran la denuncia por violación por falta de pruebas. En Francia, el presidente Emmanuel Macron designó a un nuevo responsable para la polémica reforma de las pensiones con la misión de negociar algunos sindicatos, una salida a la crisis por las protestas. Para hoy están programados encuentros con estas organizaciones y patronales para intentar desactivar el conflicto que se ha traducido en 14 días de huelga en el transporte público terrestre y paros en algunos otros sectores, especialmente en el sector público. En China, al menos nueve personas resultaron heridas por un terremoto de magnitud 5.2 que sacudió este miércoles la provincia de Chihuahua. Esto al sureste del país. Al menos unas 20 casas colapsaron y tres estaciones de comunicación móvil fueron afectadas. Los socorristas están llevando a cabo operaciones de rescate y buscando posibles víctimas. En Argentina, un sacerdote se quitó la vida tras recibir una orden de detención por presuntos abusos sexuales y corrupción de tres menores. Se trata del religioso Eduardo Lorenzo, cuyo cuerpo fue hallado en las sedes de Cáritas, en la capital de La Plata, donde estaba alojado. La justicia empezó a seguir el caso en 2008 cuando un denunciante relató situaciones de insinuaciones por parte del sacerdote a otro joven. En India, violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en Nueva Delhi protagonizaron la séptima jornada de protestas contra una polémica enmienda legal que otorga la ciudadanía a refugiados extranjeros según su religión, excluyendo a los musulmanes. La oposición, grupos defensores de los derechos humanos y asociaciones internacionales se han mostrado muy críticos con la norma al considerar que pretende transformar a India en un país centrado en los hindúes. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que no tiene miedo a una posible detención y reiteró que no será candidato en las próximas elecciones de su país. Desde Argentina, a donde llegó el jueves pasado para pedir ser acogido como refugiado, Morales manifestó tener derecho a hacer política. Por otro lado, este lunes, el ministro del gobierno del Ejecutivo de Yanín Áñez se previó que en las próximas horas saldría una orden de detención en contra de Morales por una denuncia de terrorismo. Pasamos a Estados Unidos, donde un juez federal ordenó que el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, siga en prisión sin fianza y sea trasladado a Nueva York para que se encarguen de su caso en el distrito este de Manhattan, donde fue juzgado Joaquín El Chapo Guzmán. El gobierno acusa a García Luna de aceptar millones de dólares en sobornos del cartel de Sinaloa, mientras era encargado de la seguridad nacional bajo la presidencia de Felipe Calderón, lo que había permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a suelo estadounidense. Continuamos en Australia, donde se registró este martes el día más caluroso desde que hay registros. Así, la nación tuvo una temperatura media de 40.9 grados Celsius, superando el récord anterior de 40.3 grados en enero del 2013. Ahora, la ola de calor que azota a todo el país amenaza con elevar la temperatura, agravando los incendios forestales que arrasan la costa oriental. La empresa tecnológica Google acordó pagar unos 330 millones de dólares a Australia para resolver una disputa tributaria de más de una década. Se conoció que la compañía facturaba los productos vendidos a sus clientes australianos a través de su filiar en Singapur, evitando así pagar impuestos en el país oceánico entre 2008 y 2018. Y este miércoles despegó desde la Guyana francesa un cohete Soyuz, la misión europea Cheops, para el exetadio de los expoplanetas, que aquellos que se encuentran fuera de nuestro sistema solar. El satélite de la Agencia Espacial Europea busca analizar el radio y densidad de cientos de los cuerpos de este tipo ya conocidos, además de localizar otros nuevos. Asimismo, Cheops se centrará en estrellas que alegran planetas con un tamaño entre la Tierra y Neptuno. Una decena de ministros y viceministros latinoamericanos asistieron en Washington a la presentación de la iniciativa de la administración Trump América Crece, que busca la inversión privada en la región para reducir los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Bricio Segovia, de la Voz de América, nos tiene los detalles. Adelante. Estados Unidos se pone como meta impulsar la inversión privada en Latinoamérica en 2020. Lo hace con la iniciativa América Crece, que prevé fomentar la inversión privada en la región. La Casa Blanca impulsa una iniciativa que nació en 2018, pero que inicialmente se centraba solamente en infraestructura de energía. Ahora se amplían estos horizontes porque, según la administración Trump, la región de Latinoamérica y el Caribe requiere una inversión anual de entre 100.000 y 150.000 millones de dólares. Sin embargo, esta inversión tiene un objetivo mayor que el desarrollo de la región. Invertir en esos países para que sea un crecimiento económico sostenible para el futuro, que sea uno en el cual permita a los países desarrollarse para que tengan un futuro para sus ciudadanos en sus países y que no tengan que buscar emigrar. La iniciativa llega después de que Washington firmara en julio un acuerdo con Guatemala para reducir el flujo migratorio de centroamericanos. Ese país se responsabiliza ahora de los casos de asilo que recibe Estados Unidos. El acto de presentación de América Crece estuvo presidido por los secretarios de Comercio y del Tesoro estadounidenses, así como por varios asesores del presidente Trump. Desde Latinoamérica acudieron una decena de ministros y viceministros de finanzas principalmente. Uno de ellos fue el de Panamá, que valoró la iniciativa así. Básicamente brindan algún tipo de retos desde un punto de vista de oferta laboral, de crecimiento económico y demás. Y creo que se fundamenta principalmente en eso. Aparte, obviamente, las razones políticas que cada país tiene en la región. Y yo creo que iniciativas como esta lo que deberían hacer es profundizar mucho más el crecimiento y el desarrollo económico en cada país puntualmente. El acto coincidió con la visita a la Casa Blanca del presidente saliente de Guatemala, Jimmy Morales. La administración Trump dijo querer agradecer así que fuera el primer mandatario centroamericano en firmar un acuerdo de cooperación de asilo. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington. Amigos, y con estas informaciones debemos hacer una nueva pausa. Así es, pero en breve. emocionada, sorprendida también. Emma Watson escondió libros de su nueva película. Los detalles en minutos. Carmen Martínez se necesita con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo quienes puedan colaborar. Por favor, comunicarse al teléfono 0424-813-6888 o al 0414-987-7662. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Amigos, Nieves, iniciamos los deportes con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y la victoria 13 carreras por 5 de los Cardenales del ARA ante los Leones del Caracas. Así es, este encuentro se disputó en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. El equipo crepuscular estuvo comandado por el cubano Jordanis Linares quien conectó 5 imparables en la misma cantidad de turnos. De igual manera, remolcó 3 carreras y anotó una. Con esta victoria, los Pájaros Rojos ganaron la serie particular contra los Melenudos. Por su parte, el equipo capitalino acumula 15 victorias y 18 derrotas ocupando la sexta casilla de la clasificación. La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional sancionó a cinco peloteros por violar el código de ética y disciplina. El jardinero Frank Díaz y el lanzador Henry Centeno de Bravos de Margarita así como los pitchers Vianney Mayo y Ángel Ventura de los Tiburones de la Guaira fueron suspendidos por un encuentro. Esta decisión estuvo sustentada en el artículo 21 del código de ética y disciplina de la LVP. Pasamos al fútbol internacional porque quedaron definidos los cruces de la Copa Libertadores. Los equipos venezolanos que participarán en esta fase de grupos como Caracas Fútbol Club y Estudiantes de Mérida conocieron a sus rivales. El Caracas Fútbol Club quedó emparejado en el grupo H junto a Boca Juniors, Libertad de Paraguay y un equipo que llegue desde la fase previa. Mientras que el equipo merideño fue sorteado en el grupo F y se enfrentará con Nacional de Uruguay, Racing Club de Argentina y Delfín de Ecuador. Cerramos los deportes con la NBA. Indiana Pacers cortó la racha positiva de Los Ángeles Lakers derrotando los 105 a 102. Los Pacers fueron liderados por Domanta Savonis quien logró un doble doble de 26 puntos y 10 rebotes. LeBron James se acercó al triple doble para que el equipo de Los Ángeles que llevaba 14 victorias seguidas como visitante. Por su parte los Lakers acusaron las ausencias de Anthony Davis y Kyle Kuzma a pesar de la derrota el equipo de Los Ángeles mantiene el liderato de la Conferencia Oeste con 24 ganados y 4 perdidos. Bien y con estas informaciones debemos ir nuevamente a una breve pausa comercial. Diana no se aparten venimos con más información. Amigos comenzamos las noticias en Estrenos y Estrellas hablando del reggaetonero Nicky Jam pues tuvo una lesión en su tobillo pero aún así continuó su concierto para el público salvadoreño. El cantante demostró su compromiso con el público y terminó su concierto en El Salvador apoyado en un bastón luego de sufrir un accidente jugando básquet. Dicha lesión no le impidió poner a bailar al público al ritmo de sus éxitos y fue el concierto que todos esperaban. De hecho los videos del show se viralizaron en las plataformas y muchos admiradores celebraron el profesionalismo de Nicky Jam al seguir con el concierto pese a que no podía moverse con normalidad. Cuando se entera y sepa que soy dueño de usted tal vez suene un poco mal lo sé y no me luce todo es por usted Mami yo me siento tuyo yo sé que tú te sientes mía y la novia siento tuyo que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo La protagonista de la afamada saga Harry Potter Emma Watson escondió libros de su nueva película Mujercitas en las estatuas de Londres. Este film dirigido por Greta Greig y protagonizada por Emma Watson y Saurus Ronan es uno de los estrenos más esperados del año. Watson quien encarga a Amy March ha querido llevar la historia mucho más allá por lo que visitó estatuas de diferentes mujeres en Londres y escondió en cada una de ellas ejemplares de esta historia. A través de su cuenta en Instagram la actriz mostró cómo se unió con Believing Books Fairies para hacer la realización de esta campaña. Cardi B revolucionó las redes sociales con comentarios negativos luego de publicar un video de ella con su esposo regalándole 500 mil dólares. Ella afirma que lo hizo con el objetivo de que él mismo se comprara su regalo de Navidad cosa que no causó una buena reacción en la fanaticada del artista pues llegó a compartir el video del chico con el dinero y de inmediato sus fans reaccionaron con una ola de comentarios decepcionados de la cantante y diciendo que en vez de jugar con ese dinero debía hacer algo bueno con él como donarlo a la caridad. La reina del pop Madonna desata rumores sobre un romance con un bailarín de 25 años se trata de Al Malik Williams de 25 años de edad estos rumores salieron a la luz tras ser vistos juntos en el balcón de un hotel en Miami Madonna de 61 años está inmersa en la gira Madame X de la que William también forma parte como miembro del equipo de baile en las fotos el bailarín aparece abrazando a Madonna y agarrándola por la cintura esto luego de que ella subiera una foto en las redes sociales junto a él ¡Gracias! 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 Para cerrar tenemos el video más reproducido de la década en la plataforma YouTube y se trata del éxito de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee titulado Despacito esta canción publicada en 2017 es la canción más escuchada de la década y también el video más reproducido en YouTube con casi 7 billones de reproducciones y merecedora de 7 récord Guinness 3 Latin Grammy 9 premios Billboard 2 American Music Awards entre muchas otras premiaciones tanto fue el revuelo de este tema que el remix estuvo a cargo nada más y nada menos que del canadiense Justin Bieber voy armando el plan solo con pensarlo se acelera el pulso oh yeah ya ya me estás gustando más de lo normal todos mis sentidos van pidiendo más esto hay que tomarlo sin ningún apuro despacito despacito quiero respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo despacito quiero decir a besos despacito firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito quiero ver bailar tu pelo quiero hacer tu ritmo que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos 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 no no ¡Gracias!